Hola, bienvenidos al capítulo 66 del tutorial para hacer una red social con Dreamweaver y PHP. Bueno, habíamos tenido una pequeña problemita aquí, porque realmente, fijaos que nos están llegando los correos a nuestra cuenta, bueno, directamente a mi cuenta de Jorvidu Gmail, pero lo que realmente hicimos en su día era que todos los correos que se enviaran fueran con copia oculta aquí, ¿de acuerdo? Acordaos que el BCC es BlancarbonCopy, que significa con copia oculta, es decir, esto es de alguna forma para tener yo control de lo que está sucediendo en cada momento en la red social, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en la función envío correo HTML, se recibió un destinatario, y ese destinatario se recalculaba aquí como mostrar email usuario. ¿Qué significa esto? Que a esta función, ahora mismo le estábamos enviando un email como tal, un email hecho y derecho, por decirlo así, cuando realmente aquí lo que estamos recibiendo siempre es un identificador, es mucho más práctico realmente, yo lo había olvidado ya, porque hacíamos muchísimo tiempo que habíamos hecho este vídeo, no hay problema, vamos a intentar repararlo. Básicamente es lo que os comento, cuando llamamos a la función envío correo HTML, destinatario tiene que ser un identificador de usuario, no puede ser el email como tal, ¿de acuerdo? Sí que podría ser, simplemente cogemos esto de aquí, lo limpiamos y ponemos destinatario y ya está, pero tened en cuenta que esta función la utilizamos en muchos otros sitios y no vamos ahora a romper la estructura por a lo mejor un fallo, un olvido o un despiste a lo mejor, entonces esto nos viene bien para ahora.